Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense. Siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. Miguel Ángel Santiago, redactor de AgroRadio, la agricultura bien contada. Muy buenas, les damos la bienvenida a AgroRadio, la emisora que te cuenta la actualidad agrícola. Mazalí Aguilar, vicepresidenta de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo y colaboradora de AgroRadio desde Bruselas, cuenta la actualidad agrícola europea. Mis queridos oyentes, de nuevo en Estrasburgo y en una reunión de la Comisión de Agricultura con la presencia del comisario polaco, en la que nos ha presentado y justificado las medidas que la Comisión Europea ha decidido poner encima de la mesa para contrarrestar la situación creada en la agricultura y la ganadería por esta guerra de Ucrania. Tuvimos todos los colegas la oportunidad de hacer unas cuantas preguntas al señor comisario y también unas cuantas observaciones. Y en lo que a mí concierne, le hice ver que no entendía cómo él, que se había manifestado abiertamente a modificar esta estrategia de la granja a la mesa por poner en riesgo nuestra soberanía alimentaria, en estos momentos había cambiado de opinión y seguía la tesis del todopoderoso vicepresidente Timbermans de mantener, sí o sí, el Pacto Verde, las estrategias de la granja a la mesa y biodiversidad y la nueva PAC. Y la pregunta del millón que le hice es sobre si la Comisión iba o no a modificar esta nueva PAC y la estrategia de la granja a la mesa, sobre todo cuando el informe JRC de la propia Comisión, por cierto, escondido casi un año por las conclusiones tremendas a las que llegó, este informe de la propia Comisión lo que auguraba para la agricultura europea eran más costes de producción, mayores precios a los consumidores y una reducción de la producción agraria. ¿A ustedes les contestó? Pues a mí no. Le pregunté también si había dado cuenta de que solo dos países, Canadá y Estados Unidos, podrían ser nuestros proveedores de cereales por la sequía en otros países como Argentina, como Brasil o como Egipto. Esos dos países podrían encarecer esos precios y si esta subida de precios, que podría ser tremenda, habrían previsto alguna ayuda para compensarla. Tampoco hubo respuesta. Y un par de preguntas más le hice al señor comisario. Ya que la Comisión había aceptado la petición del Gobierno español para poder importar más cereal, aumentando el límite máximo de residuos temporalmente o importar cereales OGM, yo le dije, ¿y no sería el momento, señor comisario, de acabar con el cinismo de Europa y empezar a cultivar directamente en nuestros propios países esos cereales OGMs para que pudiéramos volver a ser una potencia productora? Y hablando de barbechos, y habida cuenta de que solo España va a recuperar unos 3 millones de hectáreas para poder paliar en parte ese déficit cereales, le pregunté, señor comisario, ¿no sería el momento de que de la misma manera que la Unión Europea pretende obtener la soberanía energética para reducir su dependencia, ¿este sería un buen momento para obtener la mayor soberanía alimentaria posible? Bueno, pues nada, que de respuestas directas no las tuve, pero en cualquier caso, la mayor parte de mis colegas en la Comisión de Agricultura fueron por el mismo camino, así que veremos a ver si en las próximas reuniones tenemos las respuestas que consideramos oportunas. Mis queridos oyentes, la próxima semana seguiremos hablándoles de lo que sucede aquí en Europa y también en España. Muchísimas gracias por estar siempre ahí. Has escuchado Agroinformación, con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense, siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense.